No, no, yo no quise regresar. ¿Cómo estuvo esa plática que hiciste con ella por teléfono? Uy, pues yo creo que es una mujer que tiene mucha experiencia y que sabe manejar a las personas. Y por fortuna pues yo me di cuenta y ya no regresé. ¿Pero te malvirtió? ¿Dijo algo? No, no fue la más amable del mundo, eso es un hecho. O sea, pero aún teniendo las pruebas de que se no era el programa, aún así te atacó. Sí, me atacó al día siguiente. Le dio la razón a Niurka, ¿no? De todo lo que te había hecho. Sí, le dio la razón. ¿Te desilusionó totalmente? Me desilusionó, claro, por supuesto. Ni siquiera lo de Niurka me pareció tan feo como lo de Adela. ¿Y con Niurka regresé las cosas? Porque llegó un momento en el que algo así como un abrazo o algo así se dieron. Pues yo no tengo ningún problema con Niurka y es donde yo entiendo ella tampoco conmigo. ¿Pues crees que todo esto fue preparado por parte de Adela? Espero que no. No, espero que no. ¿En algún momento no leíste precisamente a ella, a su personalidad o algo? Pues yo sé quién es Adela Micha, lo que pasa es que uno piensa que si te contratan para un espacio, pues todo va a estar bien, ¿no? No es que yo pensara que fuera una santa, solamente no tuve la maldad suficiente para pensar en la maldad del otro lado. ¿Que nunca recibieron ingresos por el programa? No, nunca. ¿Ninguno? Ni un peso. ¿Ustedes pagaron por el espacio? No, jamás. No, habíamos quedado con la monetización, pero tampoco. ¿Nunca llegó? No, nunca. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Como dos meses, yo creo. Pero me encantaba hacerlo porque era con mis amigos. Es que hay cosas que haces porque te gustan. O sea, me gustaba hacerlo. Eran mis amigos, ella me invitó a una soñadora y lo quise hacer más. Ese fue el error, hacerlo con el corazón y no con la cabeza. Oye, Marifer, pero no analizaste a la firma de Adela Micha o algo así. Sí, claro, la conozco. Ajá, y no venías, no había rasgos de que era... Pues lo que pasa es que no crees que te lo van a hacer a ti. Es como cuando te enamoras. Adela es una gran seductora y seguramente mañana dirá algo muy seductor y la gente dirá que qué padre. Es una gran seductora y es una persona que tiene dentro de esta gran seducción pues la capacidad de manipular y lo que diga pues es parte de esa manipulación. ¿Y a la distancia con Irka cómo estás? Ay, no he hablado con ella, pero vi que tiene un programa. Así que si me quiere invitar, yo feliz. Ya aceptaría la invitación. Ya aceptaría la invitación. Sí, ahorita ya no hay problema. ¿Qué es que a la neta le debe hacer que comas su prueba? No, tengo una amiga que tiene pruebas. ¿Que trabaja ahí también con ella o trabaja en el SAT? Creo que trabajaba. Quiero guardar su identidad. ¿Puede alterarse o tomar muy mal ese comentario de que tengan las pruebas? ¿Que lo pueda tomar muy mal, Adela? Pues yo mejor dicho creo que debe de su situación con el SAT arreglarla. ¿No? ¿Yo qué? ¿Yo qué culpa tengo? Si ya vas a tener otra amenaza más. Imagínate tú. No, ni Dios lo quiera. Que Dios guarde la hora. No, no. Sería al contrario. ¿No tú pedirle tus pagos? Oye, sí, al menos. Pero tú te...